¿Qué tal amigos? El día de hoy estamos por aquí en un nuevo video en GTA V Online El día de hoy vamos a empezar con las misiones de asalto a Clukinvale Algo así se llama, creo que es algo así, tengo entendido que se llama así Así que ya nos llamaron por teléfono, tenemos que venir aquí a la letra V Así que vamos a empezar con las misiones, tengo entendido que son unas preliminares Y ya luego el asalto al último Así que vamos a ver De igual manera aquí aparece en el mapa Se llama asalto a Clukinvale, así se llama Así que vamos a empezar Vamos a ver que tal se pone esto Esa es la agencia de policía, dice presiona para iniciar el asalto a Clukinvale Presiona a la derecha Pues vamos iniciando por aquí Así que vamos a ver que rollo Ya tenía ratito por aquí que no le subía video Ahí este hubo, había bastante chamba Así que pues no hubo chance Pero pues ahorita ya andamos por aquí Aquí lo voy a poner que no quiero música Desarmado, comprar toda la munición por si acaso Y chaleco súper pesado Y chaleco súper pesado Termina configuración Cerrado Y parece que ya Lo bueno que se puede hacer de un jugador a cuatro O sea no ocupan ser dos Puede ser uno solamente Lavado en seco Se llama la primera misión Tengo una propuesta para ti Una colaboración un poco Orto Aquí dice ortodoxa Pero lucrativa No puedo decir más por mensaje Pero el primer paso requiere uno de los fuertes Muy bien, vamos a iniciarla Vamos a ver que tal Esperemos que no esté tan complicada Así que a ver, a ver que onda Misión lavado en seco Supongo que esta es la intro De la De la primera misión Esa donde llegamos ahorita Personalmente O sea que ya se conocían o que onda Vamos a ver lo del casino Muy bien Parece que como que es aliado Porque mencionó algo así como del golpe el casino Que todavía no lo hacemos de verdad Pero pues aquí ya son aliados Mira esto Se supone que ahí es donde Ah, yo pensé que ese era el lugar que íbamos a asaltar Pero no O sea que le están pidiendo cafecito Pues como les digo estamos en las primeras misiones Esta es la primera misión al parecer Ya tiene rato que salió este asalto Creo que ya tiene como unas dos semanas Algo así más o menos es lo que tengo sin subir video Y dije no, ya me estoy tardando Vamos a hacerlo de una vez La verdad no he mirado tutoriales No he mirado nada Algún video de como pasarlo No, esta es la primera vez que lo estoy jugando Y que estoy viendo Esto Quiero hacer control operación Esperemos que no dure tanto aquí la intro Porque Si es medio Enfadoso Medio tedioso A lo mejor aquí Si suba El video completo Pero a lo mejor Porque también Si no saben Por ahí tengo tiktok Donde también subo los videos Que subo aquí de GTA Este por ahí se lo voy a dejar en la descripción No más que el tiktok Pues ahí está con mi nombre No está con el nombre del canal Y A lo mejor ahí le subo lo que es Ya cuando empiece la misión aquí ya Esta es la misión preliminar Pero aquí en youtube Si quiero que miren todo el trailer Todo eso O a ver, a ver que decido A ver que pasa Pues como que mi personaje ya se está durmiendo Tanta plática Y yo también Esa es la que veas tu magia Luego te llamo Así que ahora que Que vamos a hacer O que onda Videos de equipo Uno Aquí ya puedo armar Me escucha Te mandaré ubicaciones ahora Estos son los nuevos conocidos Por lavado de dinero Vea un negocio Bueno y mi moto voladora ¿Dónde quedó? Se supone que yo llegué En moto voladora Y ahora no está ¿Dónde se la llevaron o qué? Va a tocar irme en carro O bajarme por ahí Va a estar muy alto Bueno pues ni modo Vamos a tener que Que pedir un auto Porque Si no voy a leer chichi de cabra Es que según yo Había dejado mi moto por aquí No se vale Ni modo Pues vamos a pedir un vehículo A ver Vamos a ver ¿Qué tan lejos está? Ah están aquí cerquita Ah no ocupo ni pedir un vehículo Como voy a llevar este que está aquí Ya Como voy a llevar este Que sigue fácil No hay No hay T-3 Con asistencias de policía Puedo acceder a las datos Y sus comunicaciones Ya vamos llegando al punto A Tenemos que ir al punto A y B Vea un negocio lavado de dinero Pues ya llegué aquí Vamos a estacionar el carro Ah, ¿y aquí qué? ¿Tenemos que entrar o qué? O sea, me hace que Que sí me voy a pedir un auto Me voy a pedir el que está blindado por si acaso Nomás que no me acuerdo dónde está Creo que está en el club nocturno ¿Lo tengo destruido? ¿Cómo que lo tengo destruido, pues? Pura falla A ver Recuperar todos, ahí está Muy bien, así que ahora sí lo pedimos ¿Cómo no me cercioré antes de llegar aquí? A ver si ya estaba, pues, el vehículo Ahí está de volada, lo pedimos No se preocupen, coche blindado, ya me lo van a traer Muy bien Pues aquí estamos en el punto A, es la primera misión de asalto a Cluckingvale Es de las, creo que es de las misiones preliminares Así que vamos a entrar más aquí porque no sé qué onda Y así va fácil Está muerto 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 Ah, que no se muere Ahí está Ahí está Listo Ajá, aquí está uno No lo había mirado Listo ¿Quién viene por ahí? Ahí está Pues se supone que ¿Qué debemos de hacer aquí? ¿De dónde mató a este vato? ¿Por qué? ¿Dónde estás? Ahí está No, no, pues, ¿dónde llevan tantos, pues? No, es que nos tenemos que bajar Con razón A ver Listo Ruedo el dinero A ver Muy bien A ver Voy a tomar la miniatura aquí porque Porque ya saben que Y otra vez Presiona aquí rápidamente pero recoge el dinero Muy bien Rápido, 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 rápido Roba el dinero Lo malo que no nos dice cuánta cantidad llevamos Ahí está Listo Ahora supone que tenemos que salir de aquí Y creo que Ya no Tenemos que ir al punto B también Ojo Voy a dar un negocio de lavar dinero No, no, ya vamos 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 al otro negocio Yo pensé que nomás con ir a un lugar Ya con eso Había Pero al parecer no Espero que este video no sea tan largo Que no quiero aburrirlos Pero pues así son las misiones Las que ahora no sé cómo va a sacar miniaturas Porque como les digo Ya no se puede Voy a tomarle capturas ahí Al estar grabando Porque Pues no No se puede así A ver Estos vatos Enfadosos ¿Por qué no puedes parar? Una puntería Que por qué le digo Ahí está Ahí está Ok Muy bien Muy bien Muy bien ¿Dónde está el otro? Ya no lo vieron Está arriba Ah, con razón no lo miraban Acá está arriba Deja que hacemos la cabecita Pero vamos a entrar de una vez Porque Se hace más largo Ufa De volada Listo Ya son todos Acá no van a salir Con que Falta otro Vamos a empezar a saquear dinero Listo Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle La bolsita Muy bien Aquí está la otra Muy bien Muy bien Muy bien Que se escuche La picoteadera Al botón Muy bien Y nos queda una Ya nomás Ahí está Mira Ahí está Con esto Se hace Listo Y Creo que ya vamos a salir Pero primero Vamos a poner un chalet Con tibalas No vesela de malas Ahí está Vamos a salir Porque esto está medio Siento que se va a poner Bastante bueno Ahorita que salga Hijo de su Bueno La vi dura ¿Eh? Porque Pensé que Iba a estar un poco Más complicado Pero Y ahí está Nomás nos vamos A donde nos mandan La ubicación Y parece que ya Terminamos Es que me voy a ir De largo Para Para perderlos Un poco Igual acá Me van a salir Otra vez Pero como Tenemos Tuneado el auto Pues Creo que Nos podemos escapar Podría haber escogido Otro auto Pero Más rápido Pero como Este es blindado Pues me conviene Para las misiones Ojo Piojo Me pongo a volar Pero bueno Tremendo control Dice Lleva el dinero Al depósito De Bicet Muy bien Ya vamos para allá Es una misión Bastante fácil Pensé que iba a ser Un poco difícil Pero Pues al parecer Está Está fácil Es algo Que se puede pasar Solo No hay complicaciones Uno que otro Disparo Y con eso Muy bien Ya vamos a llegar Bueno Si es que llegamos Trabajo admirable ¿Y aquí? ¿Dónde es aquí? ¿O dónde? Ah sí Es aquí Los dinero Entregado Se me desapareció El vehículo Misión superada Pues ahí está Amigos Ya pasamos La primera misión La verdad Está bastante fácil Yo pensé Que iba a estar Un poco más complicado La verdad Lo bueno Porque Así se va Más rápido El rato Vamos a ver ¿Qué pasa? A ver ¿Qué procede? Pues parece Que así fue La primera Misión Amigos Aún se esperará Que nos llamen Para la siguiente No es que este video Pues lo voy a dejar Por aquí Voy a hacer otro Para la siguiente Misión Así que espero Que les haya gustado Amigos No olviden suscribirse Activar la campanita Para que no se pierdan Ninguno de los videos O seguirme Y activar las notificaciones Por ahí En las otras plataformas Espero que les haya gustado Y nos vemos Para la próxima Amigos Se lo lavan